Bueno, ya vamos a otro tema, tiene que ver con Jaime Bonilla Valdés, quien se encuentra ahí como no localizado, pero él por sus propios medios no ha aparecido en ningún acto ni siquiera de gobierno, no estuvo en la marcha del presidente respaldándolo, ni en sus redes sociales se ha presentado y curiosamente el día de ayer, pues quien lo hicieron notar es lo que se presume es un grupo del crimen organizado, aunque ellos mismos lo refieren en esta narcomanta que el día de ayer se da a conocer, en donde le hacen un llamado, imagínate cómo hacer un llamado al gobernador a través de esto, algo que ya se ha convertido en, hasta pierde toda seriedad, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? O sea, que ya el narco o quien sea que haya puesto esta manta, ya también interviene, ¿no? Para sopapear al exgobernador Jaime Bonilla Valdés, el cual pues está en el ostracismo y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se encuentre en el ostracismo Oye, eso se lo vemos a Tenorio Sí, a Tenorio Andújar, ahí que le interpuso la denuncia y posteriormente lo de Next Energy también, bueno, la tunda que le pusieron, la sopapeada que le pusieron por todos lados y bueno, esperemos que realmente permanezca en esta situación, salvo cuando se trate de trabajo legislativo, porque hay que recordar que él es senador Y que tendría que estar rindiendo cuentas por el desempeño que está realizando más que por un tema de grilla vulgar como es, como se ha visionado Es que si le quitaron esa parte, Villa, ya no sabe qué hacer Ya no sabe, sí, claro, ¿no? O sea, gracias a este recurso que le puse y las medidas cautelares que le hizo la propia Comisión de Honor y Justicia Morena, gracias a Francisco Javier Tenorio, pues terminó este Jaime Bonilla sin poder hacer nada Sí, lo amarró, ya no sabe cómo hacer política, porque lamentablemente ese tipo de sector de priistas viejos que se unieron a la Cuarta Transformación Y no lo digo viejo de manera despectiva, sino del viejo régimen, del viejo pri, que eso sí podría ser despectivo, llamarte, decirte priista Pero bueno, ese es otro tema, no quiero que me acusan de otra cosa, pero así hacían política, ¿no? Era la política de la rancia, la política de la corriente, la política que realmente no era política Lo peor es que ellos se sentían Maquiavelo o Frank Underwood Ah, Ander, sí, todos se sentían, porque aparte todos leyeron el libro, ¿cómo se llama este libro que todo el mundo lee de Maquiavelo? Ah, El Príncipe El Príncipe, ese, todo el mundo lo lee y ya empieza con su mentalidad de tiburón acá, de turbio, misterio de la política Ya está desfasado, señores, ya ese libro está bien, tómenlo como agenda Oye, pero además con frases que Maquiavelo nunca dijo ni escribió Sí, seguían a Maquiavelo porque es increíble, además es vergonzoso ver a nuestros políticos y políticas que sienten que están peleando contra la familia Medici Pero lo increíble que hay es que el propio Jaime Bonilla, pues se hundió con sus propias palabras, ¿no? A su estilo, ¿no? Sintió que sus dos años iban a durar 20, no sé por qué Le dijeron bienio, yo creo que eran 20 Afortunadamente, a pesar de que el gobierno de Maquiavelo es de Morena, pues bueno, no aguantaron ni tuvieron un muro de contención para tanta tontería que dijo el exgobernador Pero pues bueno, ya sabemos que tiene a sus sicarios de información o a su gente que ha terminado por querer golpetear incluso en el Congreso local En el Senado intentó él, Tenorio lo mandó a callar y ahora pues está desaparecido de todos lados, ¿no? Sí, y de hecho, ¿lo manejamos o lo comentamos o no? Lo manejamos por otra ocasión, algo que habíamos manejado para... Ah, otro para que sea pifo En otra ocasión perfectamente, pero sí está realmente desaparecido Lo que sí llama la atención es que lleguen estos temas, ¿no? Porque ya Jaime, el bachiller Jaime Bonilla Valdés no estaba realmente ya dentro del escenario Ha tratado de, a través, como tú lo dices, de su sicariato, pues empujar y presionar al gobierno en turno Pero realmente él ya había desaparecido, ¿no? Continúa con esta política realmente pobre Y veremos al final qué resultados le genera Lo que sí es que ya hay una advertencia, ya hay una amenaza No sabemos si es real El fiscal Ricardo Iván Carpión sí señala que se tomará con seriedad Que sí hay ciertos indicios, que sí se va a indagar Y siempre ha habido esta sospecha y este rumor, ¿no? De Jaime Bonilla Valdés involucrado ahí en algunos temas Que generaron bastante, bastante caos dentro de la administración No se ha podido confirmar, no lo voy a confirmar yo ni de broma Porque no me queda Pero pues sí son de las cuestiones que se han señalado, Jorge Pues bueno, vámonos a una pausa comercial Ahorita vamos a regresar con el abogado de Elías Florio Gallegos Y también más adelante vamos a estar hablando sobre el tema del cáncer de próstata Que hoy es el día internacional, el día nacional, perdón Desde 2019 se estableció como día nacional contra el cáncer de próstata El que más personas terminan por impactar a la salud de los hombres Y le digo porque ahorita, después de una semana de pedir info Ya me mandaron información ahorita mismo De los datos de cáncer No que no, no que no La agresión es a Rosera Rossi Yo sé que mucho no es problema de ella Pero que esconda la información a la Secretaría de Salud es preocupante Y nos comentan que la manta la dejaron en PCN Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito Ahí donde, en esa zona donde rehabilitó Macro Macro Donde rehabilitó Macro de una forma muy extraña Imagínense, Macro, Bonilla, Narcomanta Todo coincide realmente, ¿no? Blasques Blasques O sea, todo queda ahí Un buen pillo ahí Deberían poner ahí un, no sé Un de estos centros de Ministerio Público Ahí cerca, a un ladito Un unidad móvil Un unidad móvil De C4 No sé, de la Fiscalía Porque créanme que les va a facilitar mucho el trabajo Es que todo sucede ahí Oye, pero de verdad que lamento mucho a mis compañeros reporteros Reporteros de ahí Son muy buenos los reporteros Este, desafortunadamente quienes están a cuadro Este, terminan diciendo cada tontería Y además de que afectan el periodismo que no hacen ahí Pero también ya forman parte de esta cúpula negra, ¿no? De este, de la opacidad Cúpula negra, qué bonito son eso, ¿eh? Bueno, que PCN es de mil colores, ¿no?